La caída del mundo de Berlín al que más le entusiasmó fue a Fukuyama y qué triste y lamentable fue que se equivocara, ¿no? Era el fin de las ideologías, dijo Fukuyama, y por fin el liberalismo había ganado al marxismo. Y la verdad que parecía que así era, habíamos pasado desde la Segunda Guerra Mundial, a aquella tremenda guerra fría y aquella enorme contradicción entre lo que fue el marxismo-comunismo y efectivamente final, gracias, como también describo en el libro, a algunos insignes representantes de la derecha. Se pueden contar con los dedos de una mano los insignes representantes de la derecha en los últimos 100 años. Entre ellos mencionó al Papa Juan Pablo II y mencionó a Ronald Reagan. Ronald Reagan fue, y Juan Pablo II son los que consiguen piedra a piedra quitar el muro de Berlín. Claro, después de aquella colosal obra hay que entender que Fukuyama fuera optimista, que fuera optimista y pensara que había terminado el marxismo y que empezaba la época del liberalismo, un liberalismo abierto, no el liberalismo que luego hemos tenido que sufrir. Y lo que pasa es que también Popper, Karl Popper, pensó lo mismo. Karl Popper enseguida acudió al agujero negro que decía del comunismo. El comunismo ha muerto por sí mismo, se ha matado a sí mismo, dice Karl Popper. Pero en su agujero negro de mentiras, las mentiras, dice Popper, intento recordar lo que decía Popper, la sustancia de mentiras son capaces de conservarse en el silencio y durar durante muchos años, hasta el punto de llegar a rearmarse y volver a ser vigentes y válidas. Y lo de que el comunismo estaba muerto, el comunismo como marxismo, el marxismo tradicional de Lenin, Stalin, luego de Mao y de todos los seguidores, el marxismo se rearmó, hoy lo tenemos. ¿Dónde está el liberalismo hoy? ¿Dónde está el marxismo? No sé cuál está más fuerte, porque además los dos convergen en el mismo bando, pero el marxismo se rearmó, el foro de Sao Paulo, luego Puebla, los chinos, Latinoamérica, en fin, el mundo global de hoy.